El fuego empezó tipo, a mí me hablaron los vecinos, tipo 5 de la mañana. Y con todos los vecinos tratamos de apagar, pero ya todo se había consumido. No sé qué hora había sido el fuego. ¿Tu hermana cuántos chicos tiene? Ella tiene 6 en total, 6 chicos. ¿Con la pareja? Sí, con su pareja. Estaba en pareja, pero ahora ellos no se encontraban ahí. Ellos trabajaban en la finca y tenían todas sus cosas ahí, ropa, el ropero, las camas, los papeles, todo. ¿Prácticamente lo perdieron todo? Todo, todo perdieron, todo, televisor, todo. ¿Qué es lo que estaría necesitando tu hermana? Y bueno, por ahora ya la ropa de abrigo, que ya empieza, ¿viste? Y porque todo perdieron, todo, la cama, colchón, los papeles, y tiene que volver a ser nuevo. Todo, todo perdieron. Bueno, ¿sabemos que justamente también el gobierno de la provincia de Jujuy lo está colaborando en algo? No, ni idea, yo no sé, porque con eso hablaron con ella, yo no. No la vi todavía y hoy día creo que ella viene y yo la voy a preguntar, pero no, no sé.